Hola amigos de SaludTV, soy Dianit Porlaska y el día de hoy les enseñaré la postura del compás, la cual estira el nervio asiático y abre las caderas de forma asimétrica. Siéntate con las piernas cruzadas y toma con tus manos la pantorrilla izquierda colocando el pie en el codo derecho y la rodilla en el codo izquierdo. Manos cruzadas y comienza a balancear tu cuerpo gentilmente de lado a lado para soltar la cadera. Ahora eleva tu codo derecho para estirar un poco la pierna. Inhala y exhalando acércala a tu cabeza. Repite varias veces hasta que sientas que la cadera se va soltando. Ahora toma con tu mano derecha el pie izquierdo y coloca la mano izquierda en el suelo, frente a la cadera. Pasa la rodilla arriba del hombro y poco a poco estira la pierna hacia arriba y alonga el brazo izquierdo lateralmente para entrar a la postura del compás. Sostén por lo menos cinco respiraciones profundas. Sal cuidadosamente de la postura y repite toda la serie del otro lado. La postura del compás mejora muchísimo la flexibilidad en la cadera, además estira el tendón de la corva y tonifica el nervio siático. Es una postura intermedio avanzada que reúne flexibilidad, gracia, concentración, coordinación y balance. Así que procura soltar bien tus caderas antes de practicarla. Recuerda siempre hacer esta o cualquier otra postura bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a adaptarla según tus propias capacidades. Para Salud TV, soy Lianik Porlaska y esto es Pisan Yoga. Namasté.